Buenas, quería mandar un saludo muy grande a Tomás y a todo el equipo de Iquets Peter España. Dale las gracias por la gran labor que hacen y bueno, también por compartir nuestro primer videoclip del segundo disco que espero que le guste mucho a toda la gente que lo vea. Y bueno, a ti, decirte que no tengas miedo de ser quien eres, que amor es amor y amar es lo más bonito del mundo. Un besito para todos y para todas.